Rodrigo, ya está todo listo para el inicio de los pluris en el CFE del Trópico. Han entregado la indumentaria respectiva. Los chicos están con muchas ganas, mucha ilusión. Así es. Bueno, parte de la gobernación de nuestras responsabilidades en este caso es poder otorgarles para la fase nacional sus uniformes de presentación. Hoy se está haciendo la entrega de 550 uniformes, tanto para los deportistas como para los delegados y los entrenadores. Entonces, están muy motivados, están muy contentos los muchachos. Entonces, cabe señalar también que ellos han sido parte de un proceso de microciclos de entrenamiento que en coordinación con la dirección de educación hemos organizado juntamente con el CDD para que ellos puedan entrenar en los escenarios deportivos que tenemos en Cochabamba, administrados por la gobernación y puedan ir mucho más preparados para esta fase nacional y traer nuevamente la victoria para Cochabamba. Se ha querido dar la máxima prioridad a nuestros deportistas para que puedan entrenar. Entonces, han sido detalles que han sido subsanables en el momento y han podido tener los mejores escenarios deportivos para poder entrenar. Cabe recalcar que tanto de la gobernación como en algún caso también de la alcaldía que se ha sumado y así es como se debe trabajar de manera conjunta todas las instituciones dedicadas al deporte sin ver otros aspectos más que el apoyo sincero a los deportistas. Una semana de competición en el trópico. El escenario está, obviamente, es de los mejores en Cochabamba, de los dos mejores, está el de la ciudadela de la zona sur y este, ¿no? Entonces no va a haber problema en ese sentido, en comodidades. Sí, bueno, gracias al legado de los Juegos Suramericanos. Efectivamente tenemos en Cochabamba, tanto aquí como en el trópico, pues los mejores escenarios del país. Es por eso que justamente esta fase nacional de secundaria, que es un nivel mucho más exigente, se está llevando a cabo en el CEFED de Villa Tunari, entre otros escenarios más que tiene el trópico, ¿no? Que ha dejado los Juegos. Entonces está garantizada la buena competición, los escenarios deportivos. Toda la parte técnica está lista para que poder llevar a cabo ya el Ministerio de Deportes ya tiene todo organizado. Así que nada, esperemos que nuestros deportistas, con la motivación que tienen, con la preparación que han tenido, nos traigan nuevamente la victoria y sean, pues, por octava vez campeones de la fase nacional de los plurinacionales. Rodrigo, hablabas anteriormente de la inversión, del cálculo de inversión, más o menos hablabas de una cosa de 450 mil bolivianos. Así es, en general, como gobernación, a través del CED invertimos en la fase departamental y para el tema de esta fase nacional con los uniformes, un global de 450 mil bolivianos. Solamente en deportivos rondan los 80 mil bolivianos, ¿no? Entonces creo que es una inversión importante. ¿Han recibido la indumentaria, no? Ya para el viaje. ¿Están nerviosos? ¿Están tranquilos? ¿Cuál es la sensación? Bueno, primero, bueno, preséntense ante el público. Estamos con Dayana, la conocemos a Dayana, en pleno torneo nacional también, ¿no? Bueno, liga promocional. Soy Dayana Pérez, estoy representando al Colegio de Instituto Americano en voleibol. Y como dices, he estado esta semana en una liga promocional que es la rama juvenil. Y nada, feliz, ansiosa porque ya empiecen los plurinacionales igual. Soy Ignacio Pereo, representación del Colegio Don Bosco. Y, bueno, hay que tener una preparación, una mentalidad para ir a competir, ¿no? Mi nombre es José Arosuáez Cuellar. ¿Y cómo más alto? Represento al Colegio Albert Einstein. Estamos debidos, ¿no?, con el objetivo de salir otra vez campeón. A dar cada partido al 100%, como se debe. ¿Cuál es la clave, si tenés que definir la clave de tu equipo para ir también? La clave es que debemos jugar como familia. Poner las ganas, apoyarse cada uno y, ¿no?, es lo que es necesario, ¿no?, para lograr un triunfo y humildad ante todo, ¿no? En la rama femenina, ¿no?, ¿cuál crees que va a ser el rival más difícil? La misma pregunta para tu compañero. ¿Crees que Santa Cruz también o de pronto otra? Casi siempre todos los años sea Santa Cruz y La Paz, pero el año pasado igual nos sorprendió bastante Tarija, entonces, bueno, creemos que este año va a ser igual y no confiarnos, ¿no?, porque cualquier equipo te puede sorprender, sea cual sea el departamento, pero siempre, como dice mi compañero, con humildad y mucho sacrificio podemos sacar los partidos adelante. ¿Cuántos años más le falta para dejar los pluris que todavía tienen para rato, en tu caso, Dayana? No, este es mi último año. ¿Ya te despediste? Como siempre, siempre tratando de sacar el campeonato, ¿no?, salir campeonas porque ese es el sueño de alguien que ya se va a ir este año. ¿En tu caso? Es Santa Cruz, creo que es el rival más fuerte en la serie, más que todo, porque estamos con Santa Cruz 1 y, bueno, ya pensando en ganarles y ya puede pasar a la siguiente fase. ¿Qué le dicen al público que los está siguiendo o que seguramente van a estar pendientes de ustedes en su actuación? Nada, que siempre nos apoyen, que vayan para la camiseta favorita, ¿no? Que vayan y nos apoyen, que vamos a dar de todo para que tengan una linda y vean un lindo partido a cada uno y, pues, a dar lo mejor, ¿no?, de cada equipo y que gane el mejor, ¿no? ¿Qué le dicen al público que los está siguiendo o que seguramente van a estar pendientes de ustedes en su actuación?